Buenas tardes. 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 Es como la gente, creo. Es una música libre, es una música abierta y con esa música la gente tiene que expresarse. Así que incluso en el Middle East, la gente estaba fuera, fuera de los límites, fuera de las fronteras. Y ellos hicieron esta música, pero al mismo tiempo, cuando tocabas la música occidental, para mí me parece que hay algo missing, necesito expresar algo más. Y eso es como funcionó para mí. Creo que es así para otras personas, que le gusta tocar la música oriental, pero al mismo tiempo le gusta la influencia occidental, o la base occidental para algunas personas. En Siria, en realidad, hemos ido muy bien. Por lo tanto, como una música profesional, hace 11 años, ahora. Durante mi carrera, yo estaba feliz de tener los festivales, de tener la casa de la obra de la obra. Yo estaba cantando en la abierta de la obra de la obra de la obra. Yo estaba feliz de estar en el medio de todo el nuevo movimiento cultural en Siria. Pero, afortunadamente, ahora todo se ha cerrado. Yo respeto mucho mis amigos, mis amigos, mis artistas, mis artistas, que todavía están en Siria, y todavía están luchando para hacer la música, con toda la muerte alrededor de ellos. Ellos todavía creen en la vida, en lo que está pasando. Y cada año que encuentro incluso. Lo que está pasando. Y yo zitten, yo sinto mucho mejor historia. ¿Qué es la música? Yo creo que con la música podemos cruzar todos los límites y todas las fronteras. Para mí, la música me enseñó mucho, incluso como persona. No es solo la música. Pero la cosa más importante es que siempre, es como la vida, tratar con un buen músico, tratar con una buena persona, tratar con una buena gente. Sin embargo, no podrás conectar con ellos. Eso es para mí. Así que también estaba aquí, para conocer grandes músicos, grandes personas. Y mañana verás cómo la música me llevó, me llevó a volar. Esta música tocó mi corazón. Y estoy feliz de estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!